En nombre de los verdes, el señor Sebastián, minuto y medio. Muchas gracias, señor presidente. Quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi condolencia naturalmente a las víctimas de estos brutales atentados en Túnez. Hace unos meses participé en la misión de observación del Parlamento Europeo para las elecciones en Túnez con algunos de los colegas que están hablando hoy en esta sesión. Pude observar con detalle y sin ninguna interferencia un proceso electoral limpio y transparente y un ambiente social lleno de esperanza. La misión mantuvo muchas reuniones con diversos grupos de la sociedad civil y representantes políticos y candidatos, entre ellos el que ahora es presidente Béji Kassit Esebsi. Nos recordaron que la primavera árabe es en realidad un conglomerado de situaciones muy distintas y que si hubo una auténtica primavera fue la tunecina. El único país donde se derrotó con la paz a un régimen totalitario y donde se ha producido una ruptura democrática con éxito. Pero al mismo tiempo que nos contaban eso, también nos contaban discretamente que los tunecinos se habían sentido solos. Solos en medio de una región muy conflictiva, con más de un millón de refugiados libios y con la presión de los grupos terroristas que desgraciadamente ha estallado. ¿Y qué ha hecho Europa hasta ahora? La cantidad de dinero que ha dado Túnez para ayuda a contribuir a su crecimiento es ridícula. Túnez necesita urgentemente nuestro apoyo en materia de seguridad, está claro, político, está claro, pero sobre todo económico para alcanzar una situación estable que permita a la juventud, uno de los sectores más afectados por las realidades terroristas, tener una esperanza de futuro. Túnez es el único país del Magreb que en estos momentos se puede convertir en una democracia plena y ser nuestro aliado preferente en esa frontera del sur, el Mediterráneo, hacia la que Europa mira menos de lo que debería. Necesitamos, señor comisario, un compromiso formal, constante y claro con Túnez, porque la tranquilidad de su futuro es la tranquilidad del nuestro. Muchas gracias. Gracias. En nombre del FDIB, el señor Castaldo, dos minutos. Gracias, presidente. 21 muertes en el bardo. Más de 30 muertes en la playa de Susa.